Creo que el compa ya agarró algo. Vi que se zambulló como un martín pescador. Ay, papá, no te creo. Ahí no va por la coca. Ahí no va por la coca, nomás de puras de esas, pero ya quiero que me aviente el agua. Que me aviente el río, puras de esas que nos aviente. Papaya de Celaya. Papá, mírenla, mírenla. Ah, qué chifo vaya, qué chifo vaya. Qué ejemplar dicen aquello. Vamos a meterle el pito, que diga la pita en la boca. Agua. Ah, nomás dije pura tita para que vieran. Nomás para que vieran el poder que tiene este bicho. Para echarle la emoción al video. Vamos a asegurarla porque está en el lugar de no estar dormido del agua. Ahí está. Luego, ¿qué pasó con la cámara? Se nos chingó, güey. ¿Tú crees? Su puta madre. Ahí está, señor. Llevamos ya una... Su puta madre. Esta se lleva todo el animal de río. Como si fueron muchos, pero sí son bastantes. Ya son varias. Llega un ensartito ya. Dos, dos, tres, dos. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Yes, yes. Sí, sí. No, no. Estoy recamarada, eh. Estoy recamarada. Yo ahorita no puedo pescar porque, pues, la neta. La neta del planeta. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es que no puedo pescar, pero es que... Me ando con la mochila. Pretext. Se me descompuso mi cámara. Y ahora se cambió el... Del lugar. Vamos a la otra orilla. Vamos a ver si se escucha. Le venía yo poniendo el dedo en el... En la bocina. Pero bueno. Vamos a ver qué ve por ahí. Vamos a ver. Ahí que se ve que ese matocho se ve. Se me mira que está chido para que haya algo, eh. Miren cómo se mira. El agua está verde. Se mira, pero no de... No de sucia. Tráelo. Ah, chumets. Un cuilazo. Ni modo, pues ya. Ni modo de decirle que no. ¿Por qué? Sí, pues llevarle todos los colores. Sí, no. Porque aparte de eso, este... Pues ya se va a morir si lo soltamos, ¿no? Estaba tirando la frontería. Digo, se me va a ir. Y dice, a ver, no. Y es que con el... Con el visor se ve grande. Y la vista como es bien a morra, ¿no? Como a lo largo de la baqueta. Sí. Digo, vas. Con aumento en la vista. Andamos en el río, el Amazonas. En el Tebañas y... En el río Amazonas. Se la va a comer la mojarra grande. Je, je, je. Deja, beca représenté elrí Clash. Las montañas y... ¡Vecaريum! Gracias por ver los videos de la legally xGlí au Navidad.